Diferenciar una paloma de un milano es una tarea que ahora nos resulta prácticamente imposible, pero que hace unos años era de lo más común. Recuperar ese conocimiento en los jóvenes es muy complicado, pero sí resulta sencillo descubrir la naturaleza a los más pequeños, que hoy han visto pasar varios halcones sobre sus cabezas, gracias a unas jornadas organizadas por la Federación Regional de Caza. Los niños y muchos adultos no conocen lo que vuela sobre sus cabezas. La verdad es que algunos no saben distinguir un gorrión de un vencejo o de un águila, no saben distinguir. Les deja muy lejos el campo de la naturaleza. Los niños creen que todos los pájaros son palomas. Que lo aprendan los más mayores es ya muy complicado, pero los más pequeños aún lo cazan al vuelo. He agarrado el halcón y se ha quedado quieto. Cuando hace calor que vuela mal. Cogiendo los halcones, haciendo fotos con los halcones. Pues mira, a este le gusta muy poco hecho. Porque así, interactuando con los pájaros, retienen sus nombres, sus hábitos y su forma de volar. Antiguamente la gente vivía en los pueblos y tenía un contacto más directo con las aves rapaces. Es que sepan que las perdices, las codorrices existen en el campo, no solamente existen en una granja. Y en el campo es donde han tenido este primer contacto de altos vuelos.